... kilómetros de la ciudad, allí encuentran el cuerpo sin vida de Tracy McBride. ¿Me pate? ¡ ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Ale! 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 ¡Abe! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un conductor precavido? Solo Allstate recompensa a los conductores precavidos con un cheque de bono por cada seis veces sin tener un accidente. Llamar 877-945-0505 para cambiarte a Allstate. En Allstate te atenderemos las 24 horas y 7 días de la semana. Y en español, no es que no. Podrías recibir un descuento de 10% solo por cambiarte antes de que tu pones la procedencia. Cámbiate ya. Llama al 877-945-0505. Dólar por dólar.